y la semana que terminó fue aprobada en el Congreso de la República una ley que obliga a las instituciones educativas escuchen bien a regular el uso de los dispositivos móviles y de las tabletas. La Comisión Sexta de la Cámara de Representantes a cargo de leyes relacionadas con transportes y comunicaciones aprobó esta semana una ley que obliga al Ministerio de Educación a establecer unas normas mediante las cuales instituciones educativas de preescolar básica y secundaria regulen y limiten el uso de dispositivos móviles por parte de estudiantes en edad escolar. Buscamos garantizar la inmersión segura por parte de nuestros niños, niñas, jóvenes y adolescentes en las nuevas herramientas tecnológicas. Con esto vamos a garantizar la seguridad, la salud y la vida de nuestros niños y evitar los riesgos que hoy corren por un uso inadecuado de estas herramientas sin ningún tipo de límite ni supervisión. Dentro de los argumentos presentados por el autor de la ley está que el uso de estos dispositivos puede producir problemas de salud mental en niños y jóvenes, como trastornos de ansiedad. Los más vulnerables son quienes tienen un trastorno de base. Se ha visto que el uso de celulares, tabletas, de manera indiscriminada puede generar ciertas alteraciones en la salud mental de los jóvenes y de los niños, como por ejemplo alteraciones en el sueño, alteraciones en el apetito, en la socialización con sus pares. Ya solo falta la sanción presidencial. Luego el Ministerio de Educación tendrá seis meses para establecer toda la normativa requerida para aplicar la ley. Una vez hecho esto, dos años sería el plazo para que las instituciones educativas la adopten.